Mami no me puedo aguantar, cuando yo te vejo pasar Cuando tu me bailas en el tubo yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda todita, tú eres la mujer que a mi me excita Tú estás más buena que una modelo de Evita, súbete en el ambos que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Báilame en el tubo Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Báilame en el tubo Mami no me puedo aguantar, cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda tordita, tú eres la mujer que a mi me excita Tú estás más buena que una modelo de revista, súbete en el lambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Báilame en el tubo Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo 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 ¡Báilame en el tubo Báilame en el tubo Báilame en el tubo Gracias.